Por allí lo mata Saúl Si, si sube hacia adelante no Pero allá Saúl, allá Saúl Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Arrumpir Vea, vea, vea Vea, vea, vea Vea, vea, vea Saúl Se atreve No, no la sube No la sube, no la sube No la sube, no la sube No la sube No la sube No hay un hecho de maestro Hay un premio Hay un premio que sube Gustavo por ahí Siquiera va a subir Es que no, el terreno no mueve el bici No, aquí esto no ayuda Es que sacaría ahora, es que sacaría ahora, vamos Vete, 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 vete Vete, vete, vete 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 Tiene que respirar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos de una vez ahí mismo nos vamos a guardar continuamos bajo cuando aparece le voy a ir a ir a ir a latıra carenn yo i os 1 solo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Vito, vamos Esto es parte del evento Vamos Vito, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sacaste mal, sacaste mal Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Vamos Ahí no sube Ahí no sube Espera, no Vamos, vamos Sandy Ya lo vi Le saco el jayón Vamos ya Vamos, Fredito Coño Bueno, para él Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tepapo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!